Una pronta respuesta a la acumulación de agua se efectuará a la comuna seiveña en las próximas semanas, tras recabar una serie de denuncias interpuestas por Fuerzas Vivas de la Colonia 17 de Septiembre, conocida como Los Maestros. Hemos querido venir a hacer una inspección de campo directa en varios sentidos, tienen problemas del manejo de las aguas lluvias, tienen acumulaciones de grasa, estamos viendo con los negocios que están funcionando aquí que obstruye, hay también algunas casas que su acceso han tapado el canal de las aguas lluvias, también tienen problemas con las áreas municipales, por eso hemos invitado a la gente de Planeamiento Urbano y Catastro para verificar. Estamos viendo cada uno de estos problemas, viendo cuáles se pueden dar respuestas inmediatas, como la limpieza de los canales se va a programar con el Departamento de Servicios Públicos ya de manera inmediata, y los otros ir viendo cuáles son las acciones a seguir por los departamentos correspondientes. Asimismo, vecinos claman la aplicación de medidas en el Paseo de los Seibeños, ante el evidente descuido del sitio turístico. Tenemos un montón de problemas, problemas de que aquí en este parqueo ocurren acontecimientos en algunos momentos, que hay gente que viene a beber y de repente descarga las metralletas, las pistolas, y claro, aterroriza a la gente. Entonces, una nota que nosotros dirigimos a la municipalidad, pedimos que el plan de ordenanza, la ordenanza municipal sobre este Paseo de los Seibeños establece que hay que tener vigilancia las 24 horas, porque de esa manera, bueno, se maneja la seguridad de las personas que vienen a hacer recreación aquí, que vienen a caminar en la mañana, a evitar que ocurran estos acontecimientos. Este paseo es una de las cosas bonitas que tiene la ceiba, es una cara preciosa, porque está colindando con el mar y hay que cuidarlo. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Josué Romero.